El pueblo de Israel pasó momentos también de cumbres y de valles, pero se vino de pique el pueblo de Israel, se vino de pique en un momento específico y entonces entraron al exilio, al lugar donde nunca habían esperado estar. En Jeremías capítulo 29 del versículo 4 al 7 dice, Después de una pérdida no volvemos a ser los mismos, parece que algo cambia en nosotros, parece como que ya nada vuelve a ser igual. Pero una de las cosas más hermosas que Dios nos permite en medio de estas situaciones, en medio de situaciones de dolor o de situaciones que parecen no tener esa esperanza, Dios nos llama y nos da la oportunidad de recuperar nuestra identidad. Yo quiero compartirte cuatro etapas para recuperar nuestra identidad en Dios que creo yo es importante en medio de cualquier situación que tengamos para florecer y desarrollarnos en el lugar que no esperábamos. Entonces, en primer lugar, lo que debemos de hacer es aceptar la realidad de la pérdida. Todos en este tiempo hemos tenido que renunciar a algo, todos en este tiempo tal vez hemos perdido a algo o a alguien. Esto dice el Señor a los cautivos, wow, eso es lo que somos ahora, cuando nuestra vida parece romperse. Algún evento, alguna situación parece que quiso romper nuestra vida y entonces ahí es cuando llegamos a sentirnos víctimas de las circunstancias de la vida o de las situaciones que puede haber a nuestro alrededor. Y en ese momento la seguridad y la confianza se pueden romper en una persona. Dios no nos ha llamado a ser víctimas de las situaciones que suceden a nuestro alrededor o dentro de nosotros porque vemos la respuesta de Dios ante la cautividad diciendo edifiquen, edifiquen. Veo a un Dios reconstruyendo su autoestima, reconstruyendo su seguridad y su confianza, demostrándole al pueblo que Él estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no les dice, supérenlo, esa es la situación ahora, acéptenla y listo. No, Dios lo que estaba diciendo es, a partir de ahora les daré entonces una directriz. Y esa es una de las cosas que me encantan acerca de la Biblia que he visto una y otra vez, que en momentos difíciles Dios no solamente nos consuela y nos abraza, Dios siempre nos da directrices, nos da instrucciones, nos dice cuáles son las acciones que debemos de tomar. Así que en el segundo punto o en la segunda etapa para poder recuperar esa identidad, debemos de trabajar en nuestra fe aún en medio del dolor. Y ahora no solo se trata de que mi vida se rompió de alguna forma, de que algo cambió, sino que después pasamos a tener una batalla con Dios. Es como una lucha espiritual donde, así como el pueblo se preguntaba, ¿a dónde está el Dios que abrió el mar? ¿A dónde está el Dios que nos respondió en aquel momento con la columna de fuego y la nube que nos rodeaba? ¿Dónde está ese Dios? Iglesia, hay momentos donde nuestra fe se va a ver probada. Creo que casi siempre nuestra fe está siendo probada constantemente. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que orar y sabemos que tenemos a un Jesús que intercede por nosotros, pero también tenemos que orar y decir, Señor, que no falte nuestra fe. Que no falte la fe aún en medio de este zarandeo, que no falte la fe en medio de las circunstancias difíciles o situaciones que podamos estar pasando. La tercera de ellas entonces es ajustarnos a un nuevo ambiente. Cuando aumentas tu intimidad con Dios. Dios les dijo, están cautivos, tienen que edificar, voy a orar por ustedes para que su fe se desarrolle, porque las circunstancias no es para hacer de crecer nuestra fe, al contrario, las circunstancias es para elevar, aumentar nuestra fe en Dios. Pero también les dijo, hagan planes para quedarse. Señor, en esta situación, sí, en esa situación, pero hagan planes. No dejen de hacerlas. ¿Por qué? Porque su relación con Dios trascendía, ya no dependía de un lugar, ya no dependía de una persona. Entendieron que a pesar de estar en el exilio, en el lugar que no era su lugar, en lo desconocido, seguían teniendo el mismo Dios y la misma palabra que no cambia. Y por último, seguir viviendo, pero ahora plantando un jardín. Me encanta cómo es la Biblia. Que aún en medio del lugar donde nunca nos imaginamos estar, Dios nos permite crecer y Dios nos permite florecer. Israel estaba donde Dios permitió que estuviera. Hicieron sus casas en Babilonia, de hecho estuvieron 70 años, no fue un tiempo corto, por eso les dijo que edificaran. Dios no había sido derrotado, Dios estaba estando en control de todas las cosas. Dios seguía siendo el mismo y entonces ellos ahí entendieron que Babilonia no era su residencia permanente, sino que era su residencia presente, que había un futuro y una esperanza, pero cada uno de ellos seguía creando. Por eso es que en este pasaje de Jeremías 29 vemos que se habla de plantas, se habla de casa, se habla de un jardín, se habla de familia. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a ser fieles allí, en el lugar que nunca imaginaron estar. Dios siempre nos llama a ser fieles en el lugar donde tal vez nunca imaginamos que íbamos a estar como le pasó al pueblo. Pero también Dios sigue permaneciendo fiel con cada uno de nosotros. Así que el pueblo siguió haciendo sus planes y en Jeremías 29, 11, versículos después vemos estas palabras de Dios para cada uno de nosotros hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes, les dijo Dios. Son planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Nosotros conocemos cuál es esa esperanza. Esa esperanza tiene nombre y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros debemos de tener y que por tener esa esperanza en nuestro futuro, por supuesto en el presente, pero también en el mañana, en lo que vendrá, teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Es suficiente Jesús en nuestra vida y por eso les dice, planten un jardín. Es que ustedes van a florecer en ese lugar donde no esperaron. Pero ¿cómo? Van a florecer. ¿Por qué? Porque tengo planes de bien y no planes de mal. Tengo un futuro y tengo una esperanza para ti, es lo que te dice Dios. Y por eso puedes desarrollarte y por eso puedes tener un jardín que dé fruto para que los demás también puedan comer de ese fruto que el Señor te da aún en el momento o en la circunstancia que no esperaste.